¡Vámonos! Películas Magia Y más Imagine a magical world Impossible Of home entertainment Allow me to shed some light on the subject Where the movies look sharper The stars shine brighter And the action feels closer Where the titles you want And the games you play Liar! Are beyond anything you've ever seen Only on Disney Blu-ray I'd get my left two lug nuts, something like that It's the ultimate cinematic experience With superior full high-definition picture And superior full high-definition surround sound You'll always have the best seat in the house Advanced pop-up menus let you interact with disc features Without leaving the movie Excellent! Blu-ray's protective layer Resists scratching And promises superior performance over longer periods of time And the innovative blue laser technology Offers five times the storage space of a typical DVD Which means more space for more cool content Wow! Also, with existing Blu-ray players You can still watch all your favorite DVDs You're mad! If I wasn't, this would probably never work It's not just a dream It's Blu-ray Everything is better When you bring it home in blue Flared over again No! The next one's going to be a Zelda The second one's going to be a Zelda The next one is a Zelda And the one's gonna be a Zelda He's gonna miss too The next one's going to be a Zelda Well, that's the thing He's gonna be a GTA Hey, ¿qué pasa aquí? Lindo muñeco de pino, despierta Me muevo ¡Fuu! ¡Mira, papá! ¡Mira! Bueno, ya era hora ¡El niño de verdad! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡El grande y único en ocho! ¿Hola? Penny, no tengo mucho tiempo ¿Papi? No entiendo nada No te asustes, Penny Tienes a Bolt Lo he alterado Ahora puede protegerte Bolt, habla ¡Quiero ese gun! Buen golpe ¡Jamás volverás a ver a Penny! Y corte Es la estrella del mejor show de Hollywood ¡Sigue en peligro! El único problema es que ¡Resiste, Penny! Él cree que todo es real ¡No lo dejen salir! ¡Jamás ha estado fuera del set! ¡Ya voy, Penny! La producción del éxito televisivo Bolt fue suspendida hoy cuando el perro estrella desapareció ¡Ya te había visto! ¿Qué? Sí, nunca se le olvida una cara Tengo que acordarme No voy a dormir Alto No, no, no te conozco Yo, yo creí que sí Necesito a alguien cercano al señor de ojos verdes Un gato ¡Guau, qué gran nudo! ¿Estuviste en la marina? Te soltaré, gato Cuando encuentre a Penny ¡Ay, despacio! ¡Me quedo sin pelo en mí! Debe estar tan asustado Bolt no le teme a nada ¡Eres Bolt, el supercar! ¿Dónde está Penny? Fue secuestrada por el señor de ojos verdes Pero capturé a este gato ¡Guau! ¡Estás loco, viejo! Va a llevarme con Penny ¿Puedo ser un miembro valioso del equipo? ¿El camino será rudo? Tengo una esfera Nada va a ser fácil desde ahora ¿Lo prometes? Peligro en cada esquina ¡Yo desayuno peligro! ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Mucha! ¿Cómo dices? ¡Ni creas que voy a hacerlo! ¡Estás loco! ¡Ya quiero que empiece! Un equipo muy singular Escucha, genio Tú no eres un supercar Tiene la misión de volver a casa Bolt se perdió Y ahora podría estar en cualquier parte ¡Me siento vivo! En la nueva comedia de Disney ¡Bolt! 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 Que está a punto de comenzar ¡Súper ladrido! ¡Súper ladrido! Necesitamos algo veloz Voy por mi esfera Bolt, un perro fuera de serie ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! En la historia de la exploración espacial Está por surgir el valiente relato De cinco héroes extraordinarios En una intrépida misión de rescate Un relato En el que los héroes surgen de los lugares Menos imaginables De menos tres minutos para lanzamiento Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y despegue Me llamo Sputnik ¿Podrían llevarme a casa con ustedes? Ya ladraste, chico Es mi última oportunidad de ir a casa con mi humano Sasha Nos perdimos en el espacio, chicos ¿Vamos a ir a la luna? Todo el queso que te puedas comer ¿Están listos para dar el paseo de sus vidas? Hasta yo peso menos que una pluma ¿Ahora cómo volvemos a casa? Cachorros en el espacio Una nueva película En Disney DVD y Blu-ray de alta definición No le muerdas la panas No le muerdas la panas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!